Estás viendo, lo mío, lo mío, son los videojuegos. El día de hoy te traigo un poco más de Ark Survival Evolve, porque te voy a mostrar cómo domesticar al Desmodus. Es este dino que me ves usando, y uno muy efectivo. No olvides darle like al video si te gustó y suscribirte para ver más contenido de Ark y videojuegos en general. Sin más, comencemos. Para domesticar este dino vamos a necesitar bolsas de sangre, por suerte, no muchas. Para conseguirlas hay que craftear una jeringa, estas se craftean a nivel bastante bajo, y cada vez que la utilices en ti vas a perder un poco de HP. Una buena forma de farmear esta sangre es poniendo unas camas cerca de donde estás, utilizar la jeringa hasta que seas eliminado, reaparecer y repetir el proceso, hasta que tengas unas 80, 100 bolsas más que suficientes para un nivel 150. Es probable que te encuentres al Desmodus en otro sitio, pero yo encontré esta cueva bastante efectiva para tamearlo. Las coordenadas son 90.8 x 78.1, en pantalla te pongo el mapa para que te ubiques mejor. Como puedes ver, al fondo tenemos la entrada a la cueva. Te recomiendo que pongas un par de sacos de dormir a la entrada en caso de que seas eliminado. Ten en cuenta que adentro de la cueva hace muchísimo calor que va a estar bajando tu HP, así que toma medidas al respecto. Vamos a utilizar a un tilacolio para llegar a donde está nuestro Desmodus, ya que a pesar de que está bastante cerca, hay bastante dinos que tenemos que eliminar para llegar a nuestra presa. Pero para agilizar este video y optimizarte el tiempo, yo ya los eliminé. Te vas a encontrar arañas, cien pies, onyx y víboras, lo típico de las cuevas. Justamente ahí adelantito ya nos vamos a encontrar a los Desmodus. Voy a guardar a nuestro tilacolio para que no lo ataquen a él. Nos aseguramos de tener la sangre en nuestro inventario. Yo ahorita estoy en un servidor por dos. Y utilicé alrededor de 70 bolsas para tamear a dos de estos dinos. La dinámica es bastante sencilla. Ahorita me voy a acercar y ya tenemos el agro de uno, dos, no, me parece que de tres. Y lo que van a hacer estos Desmodus va a ser cargarme y me van a estar chupando las bolsas de sangre que tengo en mi inventario. No las tengo que tener en ningún lugar en especial. Con tenerlas en mi inventario, ellos las van a empezar a chupar. Y como pudiste ver ahí, su barrita de tameo casi se llena. Lamentablemente ahorita estoy con tres de estos dinos, así que se están turnando. Y esto puede ser contraproducente, ya que el calor y el daño que estoy recibiendo, bueno, me están bajando bastante HP. Te recomiendo ahí unas pócimas de vida para que te cures. Y ahí ya tenemos a un Desmodus tameado, como viste. Ahora te voy a mostrar cómo tameó a otro Desmodus. Este lo vamos a agarrar solito para que sea más claro el ejemplo. Aquí viene, nos va a cargar y como puedes ver en pantalla, ya nos está quitando las bolsas de sangre de nuestro inventario. Nos ponemos en tercera persona, como puedes ver, nos está cargando. Simplemente hay que ser pacientes. Entonces, de pronto nos va a soltar como lo hizo y nos va a empezar a atacar. Cúrate, en cualquier momento te va a volver a cargar. Así de sencillo. Eso sí, checa tu vida nada más. Ahí no me cargó. Esta es la buena. Ahí ya me tiene. Nuevamente empieza a agarrar los paquetes de sangre hasta que queda tameado. Bastante rápido para un nivel 25. El Desmodus tiene un par de habilidades bastante interesantes. La primera es que se puede quedar colgado de los techos y de las paredes sin mayor problema. Justamente como te estoy mostrando en pantalla. Aquí ya lo tenemos colgadísimo, tal cual un murciélago y no tiene gasto de estamina. Se puede quedar aquí colgado el tiempo que tú quieras. Y ahora nos vamos hacia una pared y yo ya le estoy viendo un par de casos útiles para PVP a este Dino. Y por supuesto, mientras tu Dino esté colgado, tú vas a poder utilizar tus armas sin mayor problema. Como me ves a mí utilizando la escopeta. Si dejas apretado el botón del ataque primario, este va a sacar un rugido como de sonar que justamente nos va a marcar a todos los enemigos que estén en la zona. Bastante parecida a la habilidad del búho, pero bueno, en este caso es un sonar para nuestro murciélago. También cada vez que ataques a tus enemigos, estos nos van a dar una bolsa de sangre por cada mordida. Ahora mismo lo vas a ver en pantalla. Ahí tenemos un ataque y ya tenemos más 3, más 5, más 6, más 7 bolsas de sangre. Así que estos murciélagos son unos muy buenos farmeadores para que consigas estas bolsas de sangre y tamés a otros murciélagos o bien a unas arañas del mapa de Génesis. Para poder craftear la silla del Desmodus vas a necesitar 260 de piel, 180 de fibra, 120 de madera y 45 lingotes de metal. Una vez que tengas esta silla crafteada, si te metes al inventario del Desmodus, vas a poder craftear estas pócimas. Te va a pedir 200 bolsas de sangre, así que ten eso en cuenta. Pero estas pócimas, según la wiki, yo no las he probado personalmente. Cuando las utilizas cerca de un dinosaurio que tengas noqueado, nos va a subir el 30% a la efectividad de tameo. De igual forma, si la utilizas con dinos que estés creando, le va a subir el 30% a la impronta. Así que estas pócimas son muy efectivas y hace a este uno de los dinos más útiles hasta ahora en Ark. Por mi parte es todo, espero te haya gustado esta guía del Desmodus. Muchísimas gracias por verme y hasta la próxima. Gracias por ver el video.